Mariano, cuando quieras, lo tuyo. Ahí comenzamos a grabar. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla de TG Redes de hoy. Realmente es un placer, primero, con un gran desafío de que Cristian me pase la pelota para hacerme cargo un poco de anfitrionar esta actividad de hoy. Y por otro lado, con el hermoso placer de presentarlo a Guillermo Navarro, alias El Negro. Si le dicen Guille o algo así en la calle, no se va a dar vuelta, así que díganle Negro directamente, que no hay problema. O el Negrito de Mendoza, como él suele ponerse también o renombrarse en los chats de Zoom. Guillermo es una persona muy especial, realmente, más allá de ser un gran amigo y hermano, es una persona que lleva la acción en la frente. Él siempre habla de, yo copio mucho de sus términos porque a todo le pone acción atrás, ¿no? Planifica acción, desarrolla acción, buscando acción, no sé, todo el tiempo está colaboración, todo tiene que ver con el hacer. Y lo más interesante, más allá de ser un líder latinoamericano, más allá de hoy estar como director del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, de ser un líder latinoamericano en temas de impacto, de desarrollo y demás, que llama a la vida. Así que quiero dar la palabra a Guille, que nos va a estar hablando de un montón de aspectos, y que es el enarmorarse del proceso y no del resultado. Pero él lo va a explicar mucho mejor que yo. Así que, Negrito, Guille, la palabra es tuya. Gracias, Marian. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, la verdad que un placer, Marian, ahí la presentación y todos los caminos que venimos compartiendo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahí levantamos pulgar. Bueno, lo que vamos a hacer, antes de arrancar, porque todo proceso y hoy está más que visto y somos totalmente interdependientes, mientras saco mi WhatsApp para que no nos moleste en esta compartida, es ver si podemos poner todos un ratito las cámaras, ¿no? vernos, un segundo, y contarnos cómo llegamos, ¿no? Cómo llegamos a este espacio. Entonces le voy a dar 10 segundos a todos. Ahí veo a Hakuna Matata, mi amigo de Perú. Qué bueno verte. Y vamos a salir a buscar algún elemento, algún objeto que tengamos cerca de nuestro espacio y que represente un poquito cómo estamos, ¿no? Es decir, que si es verde, podemos conseguir algo verde. Quiere decir que estamos activos, que estamos conectados con el proceso, con esta pausa regalada que nos ha dado la vida, que algunos la ven, eso como un regalo, otro como un proceso incierto. Y si es un proceso incierto vamos a traer algo amarillo, ¿no? Y si estamos coqueteando ahí con la incertidumbre. Y si estamos mal y necesitamos ayuda y necesitamos un mimo y necesitamos, nada, que esta charla nos levante el ánimo rojo, ¿no? Entonces verde si estamos conectados, amarillo si estamos ahí con incertidumbre, y rojo si necesitamos un poco de mimo, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y si podemos poner las cámaras todos los que estamos, somos ahora 31 personas. Ahí está, reinventando las organizaciones. 3, 2, 1. Y ahí lo voy a pedir a Marian y a Cristian. Y me voy a poner acá con las florcitas, que también ahora les voy a contar. Verde. Y podemos sacar una foto, ¿no? Y si mostramos todo el producto, a ver cómo estamos. Ahí veo algún rojo que va a necesitar un mimo. ¿Estamos, Marian, para sacar una foto? 3, 2, 1. Buenazo. Bueno, gracias. Vi mucho verde. Vi un rojo ahí de nuestra amiga Galaxy, porque no está el nombre, no está renombrada. Así que lo que vamos a hacer, si les parece, ¿había algún otro rojo ahí dando vuelta que no vi? Vi el rojo de mi marido. ¿Quién otro había? Ah, Cristina. Cristina estaba con rojo. Y a ver, Marian, si vemos la foto, ¿había algún otro rojo por ahí dando vuelta? Creo que no. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un fuerte abrazo a nuestra amiga Cristina y a nuestra amiga Galaxy, que no tiene el nombre. La abrazamos ahí y le adenamos un poquito de energía para este momento. Ajá. Le mandamos ahí. Estamos conectados, ¿no? Estamos en red. Bueno, pero me gustó ver también mucho verde, ¿no? Y algunos que están coqueteando con la incertidumbre. Me parece que es uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido en este último tiempo. De entender esto un poquito de lo que decía la Charly, lo que hablamos con Cristian y Marian. Que ya no hay resultados ciertos, ¿no? Que preguntarnos muchas veces el qué que nos lleva a ese futuro especulativo de alguna manera. o a resultados inciertos nos hace aprender a transitar la incertidumbre, ¿no? Y qué es lo que nos puede ayudar a aprender a transitar esa incertidumbre. Focalizarnos más en el cómo, ¿no? Que nos lleva al presente y nos lleva al hoy. Pero muchas veces, y cómo hoy nos hemos aprendido y nos han educado en un mundo resultadista, nos es difícil. Y cómo nos paramos en ese presente, en ese cómo. Y es ser proceso, ¿no? Aprender a ser proceso. A entender que cualquier proceso va a ser más importante que el resultado. ¿Por qué? Porque el tiempo es superior al espacio, ¿no? Científicamente. Entonces, seguramente todo aquello que esperemos que suceda no lo veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos conectamos con algo que en esa educación y en esa cultura que nos transmitieron lo teníamos que tocar, lo teníamos que ver, lo teníamos que medir de alguna manera? Sintiendo el proceso. Y ahí, Marian, cuando me presentaba de manera tan bonita, hablaba del hacer, ¿no? Esto de ponerle una C más a la planificación, pasar a la planificación, ¿no? A la colaboración, pasar a la colaboración. A la innovación, pasar a la innovación. A la integración, pasar a la integración, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos llevar todo ese hacer a nuestro presente y a nuestro proceso? Y seguir jugando en esto de tejer, ¿qué pasa si al hacer le sacamos la C y le ponemos una S? Y empezamos a sentir lo que hacemos. Simplemente empezar a sentir lo que hacemos es lo que nos puede llevar al proceso. Porque seguramente esos resultados que esperamos, y esas expectativas y especulaciones sobre las cuales también fuimos educados, no las podamos ver. Porque nuestro tiempo es finito. Pero nuestra trascendencia es infinita. Entonces, dicho esto, y ahí seguramente van a surgir muchas inquietudes, vamos a hablar un poquito, ¿no? De este diseño de transición que nos toca estar. Lo que le voy a pedir a todos, después de ese check-in que hicimos, es que nos pongamos en silencio. Hay algunos que están ahí fuera con el micrófono desmuteado. Si hay alguno que no sabe cómo hacerlo, nos pregunta. Bien, estamos con Mari y con Cristian para dudarles. Pero pedimos ahí a Valentina, que se está sumando, o alguno más que estaba por ahí, si nos podemos mutear todos. Y también lo que les voy a pedir es que todo, 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 todo lo que se le vaya ocurriendo abajo, en el circulito que dice, digamos, que tal el globito de conversación, donde dice chatear, lo vayamos escribiendo ahí, vayamos compartiendo, ¿no? O sea, lo menos que quiero es que sea un monólogo, ¿no? Que podamos ir compartiendo desde las reflexiones, de los desacuerdos, de alguna pregunta que podamos ir cosechando para después responder. Lo que se les ocurra, vamos generando un proceso de diálogo acá en el chat. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? Y también, si hay algo que les parece, están de acuerdo, levantamos el pulgar, hacemos ahí el saludo inclusivo, ¿no? O también, negro, te estás mandando cualquiera, ¿no? Y que a mí también me sirve que nos bofeteemos un poquito y te digan, así nos volvemos a alinear. Vuelvo a pedir ahí mutear los micrófonos. Ahí, Marian, lo que podemos poner, creo que, como parte de la parte técnica, es que cuando entre la gente, entre y tal, con el micrófono muteado. Y después, algo más que también les quiero compartir, bueno, tenemos ahí las reacciones a la derecha, si alguien quiera estar de acuerdo, es que si les parece en algún momento generar un espacio de conversación, que lo vamos a hacer hacia el cierre, pero en salas. A ver cómo podemos generar de a partir de alguna sala alguna cosecha que nos sirva a todos sobre lo que les voy a comentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió todo, más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los veo? Qué bueno verlo a Jorjito Gronda por ahí. Bueno, arrancamos. Les voy a compartir una pequeña presentación que sirva como disparador de lo que estamos hablando. ¿Bien? Voy a sacar esto por acá. Voy a bajar la barra de herramientas. Para que no nos moleste. Y vamos a iniciar la presentación. ¿Ahí me ven? ¿Ven la presentación? Bueno, un chileno que está acá como Cristian, que los chilenos, la verdad que están generando procesos súper interesantes, habla que las transformaciones se dan cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y esto fue uno de los disparadores que me llevó a pensar en esto, en Somos Procesos, y cómo el proceso pasa a ser más importante que cualquier resultado. Y que en algún punto, en estas reflexiones, todo aquello que se puede medir es divisible. Todo aquello que tenemos que cuantificar es divisible. Y al dividir, hay alguien que se queda sin algo, ¿no? Hay alguien que tiene que partir en su generosidad y repartir eso que es medible. Pero todo aquello que no se puede medir es exponencialmente colaborativo y se puede expandir sin límites, ¿no? ¿Cómo medimos el amor? ¿Cómo medimos la confianza? ¿Cómo medimos esos intangibles que tienen que ver con el cariño, con el cuidado? Entonces, esto me trae a esta reflexión que traíamos al principio de que si no vamos a poder ver los resultados esperados que nos imaginamos, porque el tiempo es superior al espacio, la única manera de conectarnos con eso es sentir cómo estamos haciendo las cosas. Y en ese sentir y en este proceso de transformación que nos toca vivir tenemos que poder expresarnos de alguna manera que ese camino, ese proceso tiene diferentes verdades y que no hay una sola manera de hacer las cosas. Entonces, traigo la aceptación. Esa aceptación de la diversidad. Esa aceptación de que tenemos que encontrar la mejor manera de ponernos en desacuerdo porque si algo que hemos aprendido en todo este tiempo es una interdependencia del todo pero a la vez una necesidad de independencia que no es lo mismo que individualidad. Independencia tiene que ver con generar procesos que vayan de adentro para afuera y eso tiene que ver con este pensamiento sistémico que nos lleva a tejer redes diferentes células trabajando en forma conjunta para lograr objetivos similares pero no de la misma manera. Entonces yendo al otro a la otra filmina les traía un poquito este proceso y rápido de desarrollo regenerativo que empieza con esto con que el proceso empieza de uno de adentro hacia afuera en confiar en uno primero para confiar en el equipo para después confiar en el proceso y sentir ese proceso y cómo empezamos a generar este proceso regenerativo porque ya la sostenibilidad no nos alcanza. Ya tenemos que pensar en qué procesos de los sistemas naturales y esa enseñanza que nos deban los procesos naturales los podemos llevar a los sistemas sociales porque hoy necesitamos regeneración en ambos sectores no alcanza con la neutralidad y esto en algún punto fue dado por estas enseñanzas que tuvimos de una estructura verticalista piramidal donde se concentra todo en la punta de esa famosa pirámide y qué es lo que se concentra en la punta de esa pirámide se concentra el conocimiento se concentra las oportunidades económicas y se concentra el poder y desde ahí empieza a bajar ¿a dónde? a esa famosa base de la pirámide que es donde está la escala humana a donde está la mayor cantidad de la población y por qué no o cómo haciéndonos la pregunta pasamos de un proceso vertical o jerárquico a procesos que tengan que ver en este diseño de transición o de regeneración a liderazgos colectivos que se expresen en liderazgos territoriales para poder llevar adelante bioregiones que empiecen a entrelazar la igualdad de oportunidades hasta ir a un modelo circular a donde todo lo que estamos conversando empiece a fluir y a compartirse desde la reciprocidad entonces acá los voy a o vamos a jugar un poquito si yo les muestro esta imagen y que me respondan ahí en el chat ¿conocen a estas empresas y a estas organizaciones? dígame si conocen algunas a todas a la mayoría y si lo pueden ir escribiendo en el chat si yo acá lo puedo ir leyendo si todas si si todas 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 si casi todas todas si alguna todas 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 casi todas conozco los productos a la mayoría si a casi todas a casi todas y si ahora yo les muestro esta imagen ¿las conocen? pueden ir escribiendo ahí en el chat también algunas sí muchas de ellas a buena parte algunas sí no no solo una dos el 40% algunas no veo las imágenes ninguna una buena parte quien no ve las imágenes si está conectado el celular que va a dar la pantalla del comienzo si no se meta al Zoom que estamos ahí es de educación muy bien Guadacan buena cerveza alguna sí bueno esta diferencia de conocer todas y de qué lugar queremos actuar en este diseño de transición y cómo empezamos a incorporar en nuestra vida y en nuestro en realidad estilo de vida aquello hacia donde queremos ir y por lo cual estamos trabajando para empezar a ser y sentir ese proceso de transformación entonces voy a ir a un ejemplo numérico de medición también para seguir aclarando esto de de cómo el cómo para mí hoy prevalece o es más importante que el qué o el proceso más importante que el resultado es que si vemos en este cuadro de doble entrada del libro que les aconsejo para realistas vemos índices de problemas sociales con producto bruto interno o PBI donde tenemos países como Estados Unidos donde ahí tiene un grande índice de problemas sociales y el alto o gran PBI pero también tenemos países como Noruega donde tienen bajo índice de problemas sociales y un alto PBI y ahí encontramos otros países donde me hubiera gustado encontrar o poder haber tenido el tiempo de poder llevarlo esto también a Latinoamérica pero el fin de esto es poder mostrarle qué pasa si cambiamos ese PBI que mide todo y nos identifica y nos pone en esa pirámide como quiénes son esos países más desarrollados o o o que más han crecido en este último tiempo y si sacamos ese PBI ponemos desigualdad y seguimos manteniendo índice de problemas sociales vemos que países como Estados Unidos tienen alto índice de problemas sociales pero alto grado de desigualdad pero vemos a Noruega nuevamente donde tiene bajos problemas de desigualdad ¿no es cierto? y bajos índices sociales entonces ¿qué medimos cuando medimos? la pregunta que me hago si de repente entre ahora somos a ver cuántas personas somos acá 46 personas calculo que dentro de todo clase media porque tenemos conectividad nos podemos poner una computadora estamos conectados con la oportunidad de transformar o hay algo que nos está doliendo y por eso queremos cambiar ¿qué pasa si acá en esta reunión entra de repente Bill Gates ¿no? y generamos el PBI de todos de cada uno de nosotros de repente pasamos a ser todo multimillonario entonces ¿qué medimos cuando medimos? ¿y qué es lo que hoy identifican los resultados que de repente son producto del problema que estamos transitando o que estamos experimentando entonces en esto poder pasar y generar ese cambio en cuanto a los valores que llevan adelante nuestro proceso o nuestro cómo y salir de la racionalidad para pasar a lo intuitivo de lo analítico a lo sintético de lo reduccionista a lo lístico a lo sistémico de lo lineal a lo no lineal de la expansión a la conservación de la competición a la cooperación de la cantidad a la calidad de la dominación a la asociación de las partes al todo de medir a mapear los contenidos a patrones objetos a relaciones de lo cuantitativo a lo cualitativo ¿para qué? y esto es un regalo que aprendí no hace mucho durante esta cuarentena que es la teoría del doble bucle que se los quiero compartir porque me parece que tiene que ver mucho con esto de tejer redes y de entender de que estamos en un proceso de transición y entender a dónde nos queremos ubicar para en este pensamiento sistémico de red de colaboración o de interdependencia nos queremos parar desde adentro hacia afuera para ver cómo aporto al beneficio de un sistema superior y complejo que seguramente no entendamos pero que si logramos generar las condiciones sí lo podamos sentir entonces esta teoría del doble bucle donde está rompiendo una ola o está cayendo un sistema ese sistema dominante a donde ya no empatizamos con ciertas cosas empieza a surgir este sistema nuevo emergente o este nuevo paradigma a donde ese sistema dominante empiezan a caerse algunos pioneros algunos locos algunos demente algunas personas que muchas veces no saben a dónde ubicarse que no son entendidas que muchas veces quedan como descajadas como hasta desubicadas en estos en estos procesos pero con el paso del tiempo y al ritmo del tiempo otra vez tratando esto de que el tiempo es superior al espacio se empiezan a conectar esos pioneros y a contribuir redes a tejer redes se empiezan a fortalecer en ese crecimiento nacimiento de esa nueva ola de ese sistema emergente entendiendo que esto se da en todos los planos lo que hablábamos recién se da a nivel personal se da a nivel comunidad y se da también a nivel de un sistema mucho más grande al cual pertenecemos entonces mientras esos pioneros o esos locos innovadores se empiezan a conectar también están los estabilizadores aquellos que de ese modelo anterior les fue bien se sienten cómodos y te dicen ¿por qué voy a cambiar? si yo estoy bien en este proceso y ellos son los estabilizadores y son muy importantes y hay que aceptarlo ¿vieron cuando hablábamos de aceptar diferentes caminos diferentes verdades? es importante porque en este diseño de transición o en esta etapa del mundo en el cual estamos viviendo ellos son muy importantes porque un cambio al ritmo de la vida no se puede dar de un día para el otro entonces siguen manteniendo ciertas estructuras para que se puedan crear otras los estabilizadores con los cuales ya no empatizamos son importantes y tenemos que encontrar la mejor manera de ponernos en desacuerdo y mientras eso sigue pasando y ese sistema dominante va muriendo como muere todo como morimos nosotros como nuestro amigo Jorge que está acá en esta charla me enseñó que en este tiempo se ha democratizado la muerte y quienes trabajamos en algunos procesos sociales a hablar con ellos nos dicen ¿qué les pasa a ustedes? gente globalizada de clase media que de repente le da miedo la muerte pero cuando vas a un barrio vulnerabilizado cuando te metés adentro de la cárcel cuando trabajás con organizaciones de base ellos siempre están más cerca de la muerte ellos siempre han tenido este problema y saben coquetear mucho más con la incertidumbre que nos está trayendo esta pandemia entonces mientras eso que va muriendo como muere todo como decía recién morimos nosotros se democratizó la muerte muere la naturaleza en cada ciclo o en cada estación del año como tienen que morir ciertas organizaciones para no ser funcionales al problema sino para volver a nacer eso se empieza a desarrollar y empieza a generar unos cuidados paliativos ¿para qué? para que esa muerte sea compas para el sistema que emerge ¿no? y esos cuidados paliativos son importantísimos para que en el futuro cercano dentro de este proceso se genere la transición encontremos un shortcast o un un atajo para que quienes estaban en ese sistema dominante puedan unirse rápidamente a ese sistema emergente porque se está dando el sistema de influencia a partir de que se generaron comunidades que ya hay práctica que ya hay un nutriente o fundamentos claros para que ese sistema empiece a liderar ¿no? ¿y esto cómo se da? no se da de manera tan orgánica como lo vimos recién ¿no? el cambio o con una performance tan tan clara ¿no? el cambio sucede de esta manera ¿no? con una experimentación continua con experimentos que se abandonan con cosas que mueren para volver a nacer para que se genere una mejora incremental durante un periodo que vuelvo a decir lo mismo seguramente seamos parte del proceso y no del resultado que esperemos ver entonces les traigo esta pregunta para cerrar y es ¿qué necesitamos distinguir? ¿y cómo lo necesitamos distinguir? ¿lo que creemos de cómo lo creemos? necesitamos distinguir lo que creemos de cómo lo creemos así poder separar lo que pensamos de lo que realmente somos y traigo más preguntas que respuestas a esta conversación a ver si las podemos transitar juntos ¿qué estoy dispuesto a soltar para que esto pase? ¿qué está emergiendo en mí? ¿y para qué vivo y en qué mundo quiero vivir? y cuando hago esta última pregunta ¿en qué mundo quiero vivir? ¿a dónde en esta parte del diseño de transición tanto personal tanto de mi equipo de trabajo como en beneficio de ese sistema superior al cual pertenecemos? me quiero parar para que ese mundo en el que quiero vivir empiece a emerger y qué es lo que tengo que soltar para que eso pase porque como en la naturaleza que tiene un concepto y viendo acá mi jardincito o mi bioregeneración en la naturaleza se da un concepto que es muy difícil a veces llevar a los espacios que habitamos ¿no? que es el de hacer el menor esfuerzo posible y por qué la naturaleza hace el menor esfuerzo posible que tiene parte que ver con la definición de economía que también lo hace nuestro cuerpo porque tiene este concepto de simbiosis que yo vivo porque el otro vive y el otro vive porque yo vivo y ahí está la reciprocidad ¿y por qué el menor esfuerzo posible? porque si yo concentro todo en esa punta de la pirámide que hablamos al principio estoy sacando oportunidad a quienes están en la base por decirte ¿no? o en esa escala humana y eso hace la naturaleza hace lo justo y necesario para que el otro haga lo justo y necesario ¿y qué se traduce? esa energía sobrante en nuestros sistemas sociales es tener mayor cantidad de tiempo ¿para qué? para aportar desde el lugar que realmente podemos beneficiar ese sistema superior hacer el menor esfuerzo posible en un sistema que está cambiando para tener más tiempo para que el tiempo pase a ser el valor más importante para poner la energía en lo que queremos y creemos que tenemos que transformar necesitamos distinguir lo que creemos de cómo lo creemos voy a dejar de compartir pantalla a ver cómo están que yo no los estaba viendo es muy difícil estar viendo ahí una imagen ¿cómo están? ¿se entendió? levantamos la mano bajamos a ver conversamos había algunos pulgares para arriba pero veo muchas caras serias ¿no? fue un bajón lo que dije la última frase ¿cuál era? cómo es el trabajo y ahora te lo pongo de cómo llevar adelante lo que pensamos ¿no? de lo que creemos ¿no? para así poder identificar lo que somos de lo que creemos que somos ahí te la voy a escribir a la frase acá en el chat para que nos para que nos quede la frase final que pasó súper rápido ah la última identificamos necesidades reales para transformarlas en oportunidades colectivas y acá te voy a escribir la frase sobre la que vamos a trabajar ahora en un pequeño mural que nos va a poner perdón en un pequeño meeting que nos va a poner el el Marian ¿no? pero mientras tanto voy a poner esta frase acá así nos queda necesitamos separar ¿no? o distinguir distinguir voy a tratar de hacer sin errores necesitamos distinguir lo que creemos de cómo lo creemos para así poder separar separar lo que pensamos de lo que somos bueno espero haber contestado y la última que pasó rápido es esto ¿no? lo que hacemos un poquito en nuestro trabajo de proceso es identificar necesidades reales para transformarlas en oportunidades colectivas en ese tejido bueno Marian me gustaría ver si podemos ir a generar esta nube para ver y poder generar una pequeña cosecha de qué es lo que estuvimos viendo en este proceso en este diseño de transición y la importancia del cómo sobre el qué o del proceso sobre el resultado si se meten ahí en el en el link que compartió compartió Marian en el chat ¿no? no sé si lo están pudiendo ver todos es el menti.com van a entrar a esta a esta palabra ¿no? con qué palabra nos identificamos sobre el cómo y el proceso y van a tener tres opciones una palabra que a ustedes los identifique ¿no es cierto? o o le haga sentido el cómo y el proceso sobre el resultado y el qué si lo podemos ir llenando vamos a ir viendo cómo se va formando esa nube de palabras y qué coincidencias tenemos en este camino que estamos o en este proceso que estamos diseñando ¿lo pudieron ver? ahí está entrando adentro hacia afuera respirar soltar vivir viaje prácticas soltar reconocer lo verdadero la trascendencia experimentando cuidando transformación soltar soltar va tomando relevancia coherencia querer vivir vivir fluir desde adentro atreverme a ser con ese uniendo lo bello y lo verdadero soltar las certezas prácticas conexión transicionando lo verdadero reeducando también hay algunos que están poniendo acá en el chat coherencia dice avance y retroceso para una razón con un sentido bueno soltar fluir vivir la transformación son quienes han preponderado acá en esta en esta pregunta no que nos conecta con el como con el proceso que palabra nos identifican podemos volver marian y dejamos este regalito ahí para para cristian y para la gente de tejerret bueno la verdad que me hace mucho sentido leerlos en la nueve palabras y haber tenido este feedback porque entre eso salía la palabra a vivir transformación y soltar ¿no? y lo que ha pasado en este último tiempo en estos cinco meses largos que al menos nosotros acá de Argentina venimos viviendo con 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 esta pandemia con esta pausa regalada que ha sido para mí la verdad que ha sido una pausa regalada necesaria a donde muchos estábamos pidiendo de manera consciente o inconsciente que algo sucediera ¿no? que alguien nos cacheteara que necesitábamos alinearnos de adentro para afuera de alguna manera y de conectarnos con el sistema más grande sentirnos parte del todo sentirnos vulnerable sentirnos que la muerte se democratiza entonces esas palabras que salían que era el soltar nos hace vivir en un proceso de transición mucho más liviano para poder coquetear la incertidumbre porque de repente culturalmente ni bien ni mal nos habían enseñado y yo que vengo de las de las ciencias económicas de una economía del siglo XIX que trata de solucionar problemas del siglo XXI como dice también otro gran chileno premio nobel de premio nobel de 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 innovación Manfred Max un un genio en su en su teoría de la economía humana nos nos dice y nos deja muy muy claro esto ¿no? cómo poder adaptarnos permanentemente al cambio entendiendo de que lo que estamos viviendo no es algo para el ser humano sino para el todo del cual somos parte y él decía de una manera muy bonita decía ¿saben cuál es la única cualidad propia del ser humano? ¿la saben? ahí está Manfred Magnif gracias me faltó el Nif gracias Rosa él habla y dice ¿alguien sabe cuál es la única cualidad del ser humano frente a todos los otros seres vivos de los cuales nos interconectamos y somos parte? él dice la estupidez es la única cualidad del ser humano ¿no? y me parece súper valioso porque lo que dispara primero es reconocernos vulnerables reconocernos finitos reconocernos débiles para poder reconocernos como parte de esto de esto superior ¿no? entonces esas tres palabras que me quedaron que es la vida la cual hoy no esta situación nos está enseñando a valorarla de otra manera el soltar para poder estar liviano y y atravesar la la incertidumbre que va a ser permanente de una manera mucho más orgánica y y feliz y la otra la transformación entender que permanentemente va estamos en transformación somos parte de un cambio permanente como la misma naturaleza todos los días en mí muere algo para que el otro día nazca otra cosa entonces en estas metodologías ágiles y ya terminando en estas metodologías ágiles algo que que me trae también para para generar una analogía con con estos paradigmas es que en el paradigma de la de la agilidad el cambio es permanente vamos de cambio a cambio mientras que en el paradigma de de la de la de la estabilidad ¿no es cierto? buscamos una estabilidad que se da por momentos que es totalmente transicional ¿no? y que para poder entender esa o empatizar con esa estabilidad que es cortita y transicional necesitamos apegarnos y nos atamos y nos y nos 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 aferramos a cosas que después no queremos soltar y que nos nos cuesta y nos duele mucho más cuando los cambios se van van sucediendo entonces viendo en los procesos sociales y naturales esto que les estoy comentando quienes están más pegados al sistema les puedo asegurar que hoy son quienes más le está doliendo y quienes más libres o livianos están del sistema son los que le están pudiendo dedicar el tiempo a ser parte de este diseño de transición bueno ahí si querés estamos en tiempo Marian frente a este disparador y abrimos la otra parte del proceso bien la idea muchas gracias primero la verdad que un placer escucharte y compartir todo todo esto la idea es que tomemos ahora un tiempo de preguntas que quieran hacerle Guillermo de comentarios por los próximos 20 minutos más o menos y después pasamos a un espacio de diálogo general así que aquellos que quieren hacer preguntas Julián creo que tú ahí a punto de hablar si querés comentar algo disculpenme pero me tengo que retirar en pocos minutos así que antes quería comentar algo de todo lo que planteaba simplemente estar muy de acuerdo con esta idea de la importancia del proceso pero yo lo que siento es que disfruto el proceso disfruto el cambio disfruto lo estoy disfrutando si no es complicado si uno se martiriza es muy complicado lo importante acá es intentar disfrutarlo yo soy muy lúdico me gusta el juego me gusta jugar me gusta la transición y entonces disfruto este proceso y disfruto ocupando mi tiempo y dedicando mi tiempo a estas cosas que es la economía humana que es la transformación de los grupos que es la posibilidad de decidir de alguna forma en este proceso de transformación hacia un nuevo paradigma entonces creo que ahí hay una cosa bien importante que tenemos todos que yo personalmente todos los días tengo que preguntarme esto ¿verdad? ¿estoy disfrutando de lo mismo o es un peso para mí? lo estoy sintiendo como algo importante como algo válido el proceso en sí mismo pero además creo que que hay que valorar todo no solamente el proceso sino también el pensamiento y también lo que queremos aportar ¿desde dónde? porque eso es lo que nos da la fuerza entonces desde la perspectiva desde el paradigma desde nuestras utopías posibles ¿no? es decir cómo vamos transitando este camino es muy importante pero es tan importante eso como la visión que tenemos desde una perspectiva transdisciplinaria holística compleja ¿verdad? cómo transitamos eso y cómo aceptamos la diversidad y cómo aceptamos eso que Edgar Morinha plantea ¿verdad? la dialogicidad las cosas contradictorias aceptar la contradicción aceptar la duda aceptar que no tenemos todas las respuestas sino que cuanto más preguntas tengamos mejor esa es un poco mi reflexión gracias gracias Julián me parece que que bueno cuando cuando alguien puede resumir con mayor claridad lo que por ahí uno quiso también transmitir así que 100% de acuerdo es eso ¿no? cuando decimos cómo hacer con ese es sentir el proceso y cuando sentimos el proceso nos podemos dar cuenta si lo estamos disfrutando lo hacemos por inercia ¿no es cierto? de a veces es de un sistema con el cual no empatizamos pero que nos deba puesto ahí escribí algunas reflexiones a partir de Julián de tus comentarios pero totalmente de acuerdo qué lindo es jugar ¿no? y a veces es una analogía que hacemos en este mundo ¿no? ¿cómo jugamos? Jorge que está ahí siempre dice que bueno que en qué lugar juego ¿no? qué jugador tenemos que traer bueno es parte de reflexionar una diversión y que miren cómo en el sistema que está muriendo el juego ha sido totalmente roto o o o o o sí creo que la la palabra es de alguna manera violentado o violado de alguna manera donde el el juego representa o el deporte representa una de las de las acciones más más interesantes del juego pero hoy el deporte es un es un proceso solamente de competencia a donde siempre hay uno que gana y otro que pierde y donde hay muchísima concentración ¿no? de poder de conocimiento y de riqueza entonces cómo en ese viejo paradigma que el juego ha dejado de tener su identidad tan profunda ¿no? y cómo lo podemos llegar a redefinir en este nuevo paradigma y que me me deba directamente al fútbol que que es una manera de representar el deporte y el juego a donde se muestra claramente la inequidad y la competencia sobre la diversión esta que habla de Julián ¿no? divertirnos o disfrutar el proceso Preguntas Dudas Comentarios Opiniones Sir Jorman Hola Hola a todos un gusto verlos primero agradecerte por el espacio por las cosas que traes de verdad que que resuenan mucho en mi mente ¿no? yo ahorita estoy en Perú Lima Perú y estaba viendo algunas cosas que hacen justo mucha mucho match con todo lo que acabas de comentar y en unas palabras breves es como hay que que buscar cómo nosotros impactamos o ayudamos al sistema sin que el sistema sienta que lo quieres cambiar porque creo que ese es uno de los temas que nos pasa mucho ¿no? que vemos mucha transformación muchos temas digitales y todo eso es muy necesario y muy beneficioso desde varios puntos pero cuando le dices a otro qué es lo que necesita y lo que debe hacer creo que ahí hay un tema crítico ¿no? y lo he visto hasta en personas que tienen mucha sapiencia mucha sabiduría pero es como cómo llegas a estar con las personas cómo eres estás presente con estas personas y los ayudas a ver que la forma que organizamos empresas nos organizamos en el estado en muchos lugares no es la misma que el entorno ahora requiere ¿no? y que la necesidad también ahora fluye porque hay una necesidad totalmente nueva que es cómo ayudamos a estos nuevos jóvenes a estos nuevos niños que están creciendo en un entorno totalmente distinto y cambiante y donde el mundo también nos necesita ¿no? veía algo muy interesante también en la pirámide que presentabas que es cómo nosotros nos hacemos cargo primero de nosotros mismos para poder hablar luego de nosotros de ayudar a otros y de a la par también ayudar y cuidar el mundo porque creo que ahí también hay una gran experiencia y hay algo muy rico ¿no? desde cómo ayudas a que otros puedan ver temas más ecológicos o temas más orgánicos hasta cómo eso puede influir así sea una pequeña parte en una gran empresa y cómo eso puede influir en una sociedad desde temas también tan mínimos como generar una comunidad organizarse en comunidad y en comenzar a evidenciar y ver impactos ¿no? sin necesidad de hablar y en todo esto no hemos hablado o no comentó quizás la palabra éxito, fracaso, nada eso es lo que decía hace un rato ¿no? parte de un proceso que nos ayude a evidenciar cosas que estos entornos complejos totalmente cambiantes y dinámicos nos ayudan a ver y que creo que más que COVID puede haber sido algo malo creo que lo que hizo el COVID muy fuerte fue visibilizar temas que nosotros estábamos dejando por alto hace bastante tiempo yo diría que de repente desde el 2000 o antes que empezó todo este tema tecnológico startups ecosistemas y X cosas pero el mundo ya estaba pidiendo algo y las personas también estábamos pidiendo algo y que era la forma en cómo nos reorganizamos no creo que me excedí pero quería terminar esta parte así que quiero agradecer y muchas gracias por este compartir gracias Norman un placer perdón Mario sí quería agradecerle porque me parece primero porque me encanta Perú tengo ahí unos amigos que están haciendo un trabajo espectacular en Alto Perú en Chorrido así que con el deporte con la naturaleza en los barrios más vulnerables y ellos sí son procesos esto que siempre nos decimos somos procesos no es como nuestro hashtag somos procesos y algo que traes que decir desde adentro para afuera y algo que estaba escribiendo ahí en el chat y voy escribiendo cosas mientras los voy escuchando para compartir que era un poquito también lo que proponía para generar el diálogo que es el de adentro para adentro el poder generar cambios de adentro hacia afuera es ser genuino y es el primer paso hacia la coherencia si no sos genuino no disfrutás la coherencia es un esfuerzo lo que traía lo que decía Julián estás esforzando algo pero si sos genuino podés entender y llevar tus procesos hacia la coherencia pero la coherencia lo primero que tiene que hacer es aceptar la diversidad aceptar y comprender la diversidad aceptar que somos todos distintos y alguien que que escribía recién también en el chat que me parecía buenísimo lo de Rosa es porque las personas no eligen es poder generar los espacios de comunicación y de diálogo falta diálogo ¿por qué? porque si no nos comunicamos no somos parte de la toma de decisiones no participamos no participamos en las tomas de decisiones así que muchísimas gracias Norman tus reflexiones perdón María Carlos Adam está por ahí con mano levantada sí ¿qué tal? buen día ¿sabés que me choqueó una frase que dijiste que por ahí las clases con esto de la pandemia que por ahí la gente más simple la gente más humilde saben coquetear mucho más con la incertidumbre ¿no? entonces esto es así un poco lo que dijiste ¿puede ser? y esto me llamó a algo porque en realidad pienso que esta gente que por ahí está muy precarizada muy marginada no quiero decir que la pasó mejor que el resto pero desde algún punto de vista por ahí la pasaron más tranquilo porque están más acostumbrados a esto ¿no? pero yo tengo por otro lado tengo una duda yo estoy fijado con una idea de lo que me pasa en mi país que es el mismo que el tuyo que es esta brecha que existe ¿no? y yo estoy convencido que la brecha existe porque ninguna de las dos partes entiende realmente a la otra parte y me ha pasado de hablar con gente que está del otro lado mío la brecha que teóricamente por ahí debería ser más receptiva porque como lo dije están mucho más acostumbrados a la incertidumbre pero a veces veo que se pone en una posición mucho más materialista de donde estoy yo ¿no? entonces es todo como una cosa muy rara ¿no? ¿a vos qué te parece este cambio de conciencia? yo creo que uno lo primero que tiene que soltar es el ego ¿no? y lo primero que tiene que soltar eso es para tener un crecimiento a otro estado de conciencia pero ¿dónde te parece vos que es más fácil que se desea ese ese cambio de conciencia? ¿en la gente más simple? ¿en la gente más carenciada? ¿o en la gente que clase media que lo tiene más o menos desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico más o menos todo solucionado ¿no? porque a todos nos ha agarrado esta crisis de la pandemia pero la verdad que yo desde el punto de vista económico por lo menos tanto no la sufrí todos la sufrimos pero te echo algo para comer tenés seguro y otros a lo mejor están en una indigencia absoluta ¿no? pero tampoco veo de este lado que la gente habla de mucha conciencia ¿no? entonces esa es mi pregunta ¿cómo la ves? gracias Carlos la veo similar a vos y primero con incertidumbre lo que traía de los sectores más vulnerabilizados es porque la verdad que tengo el privilegio de trabajar con ellos en diferentes sectores en gente en contexto de encierro recuperadores urbanos en barrios marginales con pueblos originarios hay un aprendizaje pero increíble una sabiduría zarpada y y si están más acostumbrados a a ese dolor que hoy nos atraviesa a nosotros que somos unos privilegiados gente de clase media globalizada que estamos hoy conectados frente a una pantalla 40 personas ¿no? ellos están siempre más cerca de ese dolor de ese de esa incertidumbre de la muerte del robo de 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 cosas que les escapamos y que como decía recién Jorman creo esta pandemia lo que nos ha mostrado es acelerar esos problemas que estaban o visibilizarlo pero los problemas siguen estando mi amigo Jorge que está ahí gronda que trabaja con con mujeres en la puna digamos las mujeres en la puna se siguen muriendo miles por no tener un papanicolado ¿no? y eso era antes durante y va a ser después de la pandemia ¿entendés? y sigue sucediendo entonces quienes están más cerca de esa vulnerabilidad o más fuera del sistema que está estallando en algún punto y sobre todo en nuestro país y en muchos de otros lugares están más tranquilos están más livianos pueden soltar más rápido ¿no? eso es lo que creo pueden coquetear más con la incertidumbre ¿no? las empresas más livianas con sus objetivos o propósitos más claros son las que mejor se han sabido adaptar a este cambio quienes estaban más comprometidos con el sistema financiero económico con los márgenes de ganancia y demás y que se han visto ¿no es cierto? golpeados por esto son los que más están sufriendo eso los que más le está doliendo entonces veo eso ¿qué también veo en esto que vos decías y que no tengo la respuesta es que la brecha se va a agrandar más también pero va a estar naciendo y está emergiendo algo nuevo al cual la pregunta que me hago es ¿de dónde queremos actuar? y esto nos está llevando a acelerar ¿de dónde queremos actuar? che, todos y me incluo ¿no? porque venimos de un paradigma de un sistema seguimos teniendo digamos queremos generar un cambio pero sigo teniendo mi casa hecha de ladrillo ¿no es cierto? en el viejo sistema tratando de sacarle beneficio o voy a tener la grandeza de decir saco todo esto y lo pongo en el nuevo paradigma ¿no? y empiezo a consumir en esas empresas que eran las que menos conocíamos ¿no? o empiezo a invertir en la regeneración de la naturaleza o empiezo a invertir en una educación que deje de ser lineal en una agricultura que deje de ser lineal entonces cuando yo empiezo a poner mi energía en ese nuevo paradigma que quiero que nazca pero aceptando ese diseño de transición aceptando los estabilizadores aceptando de que hay otro que piensa diferente a mí y que solo en esta manera de ponernos en desacuerdo de decir che está buenísimo lo que vos estás haciendo yo estoy actuando desde acá si te sirve algo de lo que yo estoy haciendo siempre tengo las puertas abiertas para estar con vos pero ya no empiezo más con eso y ya sacarle la atención a eso hace que se debilite y voy a los medios de comunicación claramente seguimos consumiendo lo que queremos que no pase y es un circo ¿cómo hacemos que eso se muera? no lo consumamos más es el primer paso es donde tenemos el voto y el poder ¿qué queremos consumir? ¿a dónde ponemos nuestra plata y nuestra energía y nuestro tiempo? cuando le sacamos la atención a lo que no queremos que viva se debilita por lo menos en este mundo que empieza de adentro hacia afuera ¿no? desde el uno desde el ser a nuestro equipo de trabajo a nuestra comunidad y en beneficio de ese sistema más grande al cual pertenecemos sacarle la atención lo debilita y poner la intención en otro lugar fortalece eso nuevo pero vuelvo a lo mismo seguramente no veamos en nuestra corta vida dentro de este sistema superior ese objetivo final pero sí lo podemos sentir como decía Julián y divertirnos porque lo que estamos haciendo nos hace genuinos y nos hace coherentes en el hacer y en el sentir no sé si respondo a tu pregunta Carlos no sé si tengo una respuesta clara pero estoy convencido que la brecha se va a agrandar pero nosotros podemos actuar desde ese nuevo paradigma de lo que sentimos y ahí es donde estamos creando generando y transformando el mundo en el cual queremos vivir y empezar a sacarle la atención nuestra energía nuestro recurso nuestra mirada nuestro voto de decir a la hora de elegir nuestro voto de elección política sino de elegir a qué elijo cómo me quiero mover cómo me movilizo qué compro qué comida consumo de qué hablo qué noticias veo sacarle la atención y la intención y la atención yendo a la sabiduría ancestral o algo más espiritual genera energía y la intención la puede transformar la atención genera energía y la intención puede transformar esa energía muchas gracias negro normalmente como son los modelos de charlas tejerredes dejamos abierto ahora al espacio no sé si querés decir una medida ah bueno ya está ah bueno ahí está para seguir grabando como para en realidad despedir el momento porque la idea es quedarnos un tiempito más ahora sí charlando en conversación que sea una una conversa como bien dice Cristian siempre ese término y que podamos ahora sí compartirnos entre todos negro si querés solo despedida como para dejar de grabar y después pasar al al diálogo entre todos nada agradecer como dice un amigo cordobés graliz que la mezcla entre el gracias y la felicidad y estar feliz yo dentro de todo el dolor humano que está sucediendo y de ser un privilegiado y de saber que pertenezco a un sistema súper complejo veo atrás de todo lo que está sucediendo una gran oportunidad para unir en red los procesos de transformación y ahí se da en poner claridad a los patrones de relacionamiento y esto que están generando y haciendo ustedes es trabajar en los patrones de relacionamiento en eso donde la ciencia muchas veces durante muchos años le sacó la atención porque todo tenía que estar especializado todo tenía que ser particionado y eso es parte del problema que hoy vivimos y esa falta hasta de interculturalidad que no hemos podido tejer entonces valoro celebro y me pongo a disposición a trabajar en los patrones de relacionamiento que muchas veces son invisibles como lo hace la micelia la micelia es las raíces de los hongos que están totalmente y nos conectan en todo el mundo y lo hacen en silencio llevan y traen información tienen un conocimiento y una sabiduría ancestral porque son y están desde los comienzos de la creación y hace que de vez en cuando y en diferentes lugares florezca ¿no es cierto? su flor que es el hongo la micelia ¿no? y entonces es ese tejido invisible que hace que nos conectemos con este sentido de global localización haciendo de adentro para afuera de lo más cercano conectado en red conectado en beneficio de ese sistema más grande al cual pertenecemos así que graliz agradecido y feliz muchas gracias corto la grabación y seguimos Vale tiene una pregunta por ahí para darnos así que